Con el fervor de una oración ¿Será que ya no siento amor o de este mundo la ilusión? Busco el ángel de la mañana, ángel que lleve con su luz mi vida, ángel Busco el ángel de la mañana, ángel y que vive solo Jeremí El tiempo pronto pasará, nuevos días ya venderán Los crueles secos de la guía pronto se olvidarán Pero mi alma buscará lo que jamás encontrará Busco el ángel de la mañana, ángel que lleve con su luz mi vida, ángel Busco el ángel de la mañana, ángel y que vive solo Busco el ángel de la mañana, ángel y que existe solo Vives, busco el ángel de la mañana, ángel que lleve con su luz mi vida, ángel Busco el ángel de la mañana, ángel que lleve con su luz mi vida, ángel